Desafortunadamente, la práctica que se quiere llevar a cabo en esta ocasión, por primera ocasión, pues es algo que de alguna manera genera incertidumbre dentro de los militantes panistas. Ha sido una tradición panista hacer convenciones, una elección 100% democrática, donde los delegados, miembros de la elección nacional, deciden quiénes son los candidatos que los representarán. Hoy, algunos de los líderes desean decidir quiénes serán los candidatos con una encuesta de conocimiento, cosa que finalmente, si vemos hacia la historia, pues nunca ha sido el caso. En este caso, ahora lo que se dice es...